Luego de ver el primer trailer de Super Mario Bros. Bueno, pues, ¿qué opinas? ¿Qué opino? ¿Cierto? Sí, ¿qué opinas del trailer del Super Mario Bros? La película que acabamos de ver, que me parece el Nintendo Direct, que acaba de ser transmitido. ¿Sabes qué pienso, Luigi? Sí, dime, ¿sabes qué pienso? Sí, ¿quieres saberlo? Sí, ¿estás seguro? Sí, ¿estás seguro de que estás seguro? Sí, ¿estás seguro de que estás seguro? Sí, ¿estás seguro de que estás 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 seguro? Sí ¿Estás segura de que estás 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 segura? Ya, cállate la boca, madre Solamente dime qué te padeció ¿Y cuál fue tu opinión personal? Bueno, ¿sabes qué? Para ser exacto, me gustó ¿En serio? Sí, me impresionó Me magnificó De hecho, no sé qué decir Me gustó bastante Sí, sí, tú lo dices ¿Por qué? ¿Qué te pasa? ¿No te gustó el tráiler? Sí, sí me gustó Lo que pasa es que yo salí por pocos segundos No puede ser Vaya Bueno Descuida, de seguro dentro posiblemente de unos meses saquen otro tráiler De seguro vayas a padecer, creo que más tiempo Ojalá Sí Bien ¿Quieres hacer algo? Eso lo, vámonos Un mes después Mario, 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 Mario ¿Qué quieres? Verás, acaba de salir de que Acaban de filtrarse fotos y Y de la nueva película de De la nueva película que vamos a tener ¿En serio? Sí, sí, sí Hasta se ha revelado de que Se han rumodeado de que mañana va a salir un tráiler Un momento Santa cachucha ¿Ah, qué? Pues sí Ya han publicado de que mañana va a salir un Nintendo Direct Y va a salir un segundo tráiler ¿En serio? Sí Pues que estamos esperando Hay que verlo Ya te dije que va a ser mañana Está bien Pero Debe Avísame cuando sea mañana Bueno Al día siguiente Luego de ver el segundo tráiler Aquí estamos de nuevo Y bien Y bien Que ¿Otra vez? Madre, hace un mes que está Que de nuevo vas a hacer esto Ah, está bien Quieres saber un finido personal ¿Cierto? Sí Bien Pues tengo que decirte que Este me gustó más En serio No puedo creer que Yo creí que iba a ser una historia simple Pero no Lo he expandido aún mucho más Sí Hasta me sorprendió Que aparezca Donkey Kong Sí Y porque se había Dicho que Él va a aparecer en la película Yo pensaba que iba a aparecer Así como un homenaje Al primer juego de Donkey Kong Donde tanto él Apareció por primera vez Tanto él como yo Cierto Sí Hasta No puedo creerlo Es que Ya me estaba ilusionando yo Sí ¿Sabes algo? No tiene sentido Que aparezcan todos en vehículos Al estilo Mario Kart No tiene sentido Si esta es una película de orígenes Eso tampoco No tuvo ni el más remoto sentido Creo que van a ser Una especie de Reatacando a todos Al estilo Mad Max ¿Tú cómo sabes de Mad Max? Si ni siquiera la has visto Me vi una par Una escena de eso En el horrible Space Jam 2 Recuerdos de Vietnam Bueno Pues hay algo malo Que Me apacaron otra vez Vamos ¿Qué esperabas? Esta vez ya sal Esta vez en el trailer Saliste por más tiempo Sí, sí, sí Pero toda la atención Le invadan a los demás Y no a mí Aparte ahora Creo que me voy a volver en Tails Oye No, 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 no No me refiero a ti Me refiero a tu versión horrible Que La versión inútil En Tails inútil De Sonic Forces Es el Sonic Ayúdame Tú sabes eso, ¿verdad? Por favor No me lo recuerdes Lo siento, Tails Bueno Qué bueno que te regalaron En Sonic Frontiers Sí, ya sé Bueno, ya Como sea Bien Pero el punto es que Es cuídalo Y no tienes que estar así Porque posiblemente Creo que pueden sacar Otro trailer O unos comerciales Hasta se ha remodado Que van a ser Juguetes de McDonald's ¿Ah, sí? Sí Mmm Tiene sentido Bien Esperemos que esta vez Esta película sea genial Y no una aberración No una aberración Como la película del 93 Ay, sí es cierto Qué fea adaptación Hasta los mismos actores Que interpretaron a nosotros Dijeron que 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 Ah, ya recuerdo Que El de todos modos Ya sabían que la película Iba a ser un fracaso Pero trataron de Hacer lo mejor Lo más posible Para evitar que sea un fracaso Sí, lo sé Qué desastre Espero que esta vez Sea como ese Esa película anime Que solo salió en Japón De Basada en la peli Que Lo hicieron para promocionar Nuestro primer videojuego juntos El Super Mario Bros Cierto Bueno Esperamos que esta vez Illumination Haga películas tontas Al igual como No nos haga así Nos haga infantiles Ahí como Para los Como los minions Sí, los minions Ya pasaron de modo Ahora está de modo Otra cosa Sí ¿Sabes? Sea mejor el primer Mi villano favorito Ya como sea El punto es que Ojalá cuando salga la película Todo esté bien Que Esté a la altura De Detective Pikachu Y De las películas de Sonic Sí Eso es pedo Sí Yo también Es pedo Y ustedes ¿Creen que la película Sea un éxito? Dejen su respuesta En los comentarios Adiós No se haga un éxito? No se haga un éxito